Estamos en un nuevo video amigos, pues hoy quiero promocionar a un amigo, bueno es mi amigo, es un compa, lo quiero promocionar, aquí le voy a poner a Doro, Doro, los cracks y Dylan, pues aquí lo se los voy a poner amigos, es super video chido, hace poco subí uno de Fortnite y pues les quiero promocionar quiero que llegue su canal a 20 suscriptores o a 25, por aquí se los dejaré abajo en la descripción, hasta aquí andamos con el Kevin, ahorita vamos a salir a la lluvia, bueno vamos a salir a agarrar pájaros, a hacer casa de pájaros o no sea que, pero yo creo que me lo voy a bloquear este video, porque pues voy a pajarear pues, y pues nos vemos. Amigos, antes que nada, primero vamos con el gas de la jefa, primero vamos con el gas de la jefa, tiene un carro, estando con el carrito del mandado, le ordena, luego con el gas, luego al monte. Música Música Bueno amigos Pues ya vamos por aquí Ya llevamos la resultera Vamos aquí con el panini Vamos a ir al monte Y a ver A ver unos pajaritos Vámonos Bueno amigos Pues ya nos encontramos aquí En el monte Donde les dije Y vamos a empezar A sacar la recua La resulterita Aquí está Agárramela Y lo que está haciendo Kevin Lo va a hacer con su tablet Miren Aquí está Bueno amigos Vamos a ir más para allá A ver si hay un pajarito por aquí Ahí Ahí amigos Un niño Por aquí Seguen unos gorriones Amigos Oigan Sonidos pájaros Oigan Sonidos pájaros Y Es que a veces Cuántas vas Cuántas vas Cuántas Tienen Son amorrosos Tienen Tienen Por ahí Tienen Estos hay pájaros Tienen Tienen Malo Hay pájaros Pájaros Y Bueno amigos Nos vamos a meter aquí Qué sé yo Muchos pájaros ¡Vale! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí como hace el muerto Es tu... Bueno amigos, pues no les da ningún pájaro Nos encontramos aquí unos hongos Están raros Un honguito Están raros Miren Están saliendo más Bueno amigos, pues nos ha ido más Más allá Están lagrando los perros Bueno amigos Pues no hemos encontrado ningún pájaro No hemos encontrado ningún pájaro No hemos encontrado ningún pájaro ¿Por qué no Kevin? Chuparrosos amigos Menudo Chuparrosos Ahí está Le daré amigos Tienen que ver Para darle Cuidamela Cuidamela Y lo voy a tirar 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 Casi le doy. 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 ¡Suscríbete!